Que diga que beneficia al mundo, beneficia a China, me parece genial, fundamental, porque está entendiendo no solamente los intereses de China, sino los intereses del resto de países, en este caso, de la región del Asia-Pacífico. Y hoy con Chiang Kai, pues, es una realidad que nos dice un poco el vínculo, porque Chiang Kai se va a transformar en el principal puerto del Pacífico Sur y va a cambiar por completo toda la dinámica naviera y portuaria del Pacífico Sur. Y ahí el papel de China resulta fundamental. Creo que China puede ser o puede consolidarse como el garante del comercio o hasta del libre comercio en la región del Asia-Pacífico. Y creo que en ese contexto China puede jugar un papel fundamental como garante de esos objetivos. La relación de Perú con China es indudablemente muy importante, de las más importantes. Yo pienso que desde ya se están viendo los resultados, por ejemplo, al China boom y a este liderazgo concertado en Perú, una diversificación en las inversiones de China hacia Perú y la profundización de esquemas de cooperación. Y la más reciente sería esta que estamos inaugurando ahora. Las innovaciones que se prometen, apuntaladas por el puerto de Chiang Kai, prometen poner a Perú no solamente en un mejor posicionamiento para mejorar su competitividad en términos de comercio y su conectividad, sino también en posicionarlo como un eje clave en el comercio de Asia y América Latina.